Este será el mega concierto de Farruko Pop en El Salvador ¿Pero a dónde vas Farruko? Estamos muy contentos a viajar desde El Salvador Estoy muy feliz mi gente, estoy muy feliz Y gracias también a ustedes por sus apoyos, por sus likes, por sus comentarios que me están dando Amigos, amigos, se cumplió lo impensable Nunca, nunca me imaginé que Farruko Pop se volvería internacional Ahora sí podemos decir el cantante internacional Farruko Pop ¡Wow! ¿Pero qué título, amigos? Cada día Farruquito sorprende más y más a mucha gente de toda Guatemala Y es que, amigos, ahora llega El Salvador supuestamente a realizar un concierto De momento no hay fecha, no hay día, no hay horario Pero, amigos, estoy seguro que se va a realizar Es una sorpresa que nos están preparando el equipo de Canagladis Amigos, antes de subir al avión, Farruko Pop le manda este mensaje a todos sus seguidores Ya por fin estoy cumpliendo mi sueño Dedicado para mi infancia antes Y también para toda mi familia Ya están en aviones Y ya podemos transbordar ¡Qué increíble! ¡Qué grande es Farruko! Dios está con él Porque, amigos, no cualquiera puede ser internacional Y Farruko Pop lo ha logrado Como siempre, esto despertará la envidia de mucha gente diciendo que es suerte Pero, amigos, esto no es suerte Esto es trabajo duro Esto es trabajo arduo Farruko Pop se lo ha ganado Ahora estoy muy feliz por él Porque ha viajado por primera vez en toda su vida Cosa que yo no he hecho No sé si lo voy a hacer Pero, amigos, Farruko le manda este mensaje desde el avión Y les agradezco mucho también a todos ustedes Mis queridos seguidores Y ya estamos en Salvador Primero Dios Ya estarán viajando a la playa a grabar dos videoclips Y también estoy buscando dos modelos Ahí está, pues Dos modelos salvadoreños ¡Wow! ¡Aprovechen! Y si alguien que le quiera Y puede comunicar conmigo en correo electrónico Y yo estaré recibiendo todos los mensajes Y todos los correos ahí Ahí está, ahí estaremos Y ya estamos aquí En Aeropuerto Salvador Ya está en El Salvador Farruko Pop Ahí está otro Y como si fuera uno de los grandes Aterrizó orgullosamente en las tierras de Nayib Bukele La gente salvadoreña lo recibió con muchos abrazos Con muchos elogios Diciendo que lo conocían Y que él es un gran estrella Amigos, vamos a ver este épico momento Cuando Farruko Pop aterrizó Ahí está Farruko Muy contento, muy feliz Esa sonrisa Enorme sonrisa Ahí está Ahí está ¿Qué nos va a decir Farruko ahora? Saluditos de bendiciones Ya estamos aquí Y ya En un momento ya vamos a estar afuera Y... Pero ahorita estamos adentro Estamos adentro En Aeropuerto Y... En tres momentos estaremos afuera A ver si la gente me conoce Y amigos, así llegó Farruko Pop a realizar unos proyectos en El Salvador Amigos, para mí va a haber un concierto Va a ser sorpresa, estoy seguro Vamos a esperar la hora Vamos a esperar el día Amigos, esto va a estar buenísimo Porque ahora se le llama El internacional cantante y comediante Farruko Pop Amigos, me siento muy feliz Me siento muy contento Porque Farruko está cumpliendo uno de sus grandes sueños Amigos, hay que cumplir el de nosotros Hay que trabajar duro Hay que trabajar fuerte Y amigos, nos vemos en un próximo video